nada, ¿no? Del supuesto iPhone que tendría Andrés Hurtado y que no habría entregado, porque habría entregado únicamente un teléfono Samsung. No sabemos nada todavía de ese iPhone, no se encontró ahí aparentemente, por lo que dice el abogado. Casualmente yo le pregunté por ordenadores, por si había alguna computadora, un iPod, una tablet, o en todo caso un teléfono, y él señaló que no se había encontrado nada de eso. Exacto. También, valgan verdades, hay que tomar en cuenta que esta diligencia ha sido de alguna manera advertida, ¿no? Por el Poder Judicial cuando eso se anuncia aproximadamente a la una, una y cuarto de la tarde, ¿no? Y los representantes del Ministerio Público llegan hasta aquí a las tres de la tarde. Ajá. Digamos que en un rango de hora, de un poco más de una hora, muchas cosas pueden suceder, pero ustedes mismos han escuchado, nuestros televidentes han escuchado que el abogado ha señalado que lo único que se han llevado es una guía de remisión, sin embargo ya ha trascendido, ¿no? Que habría, que ha sido un grupo de documentos donde figuraba el nombre de uno de los implicados en esta investigación. Muy bien, Karina. Si se trata de alguno de los hermanos de Ana Sucho, o en todo caso el señor Muley, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que hay una relación. Muy bien, Karina, muchísimas gracias, muy completo el reporte desde Miraflores, vamos a estar al pendiente, pero tienes razón todo esto de la discusión o el intercambio de comunicados entre el Ministerio Público y el Poder Judicial del que dábamos cuenta al inicio.